Samsung ha sido por años y continúa siendo el fabricante número uno de dispositivos móviles a nivel mundial En realidad debido principalmente a sus gama baja, pero bueno, eso lo hablamos luego Lo que nos reúne aquí el día de hoy, damas y caballeros, es la aparición de una noticia reciente La cual afirma que varios dispositivos de Samsung quedarán sin acceso a los servicios de Google Y a continuación te voy a contar cómo, dónde, cuándo, por qué y si esto te afecta o no te afecta a ti Así que si es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas Me presento, mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection A partir del 27 de diciembre del presente año 2021 Muchísimos dispositivos Android dejarán de ser compatibles con los servicios de Google Debido principalmente a razones de seguridad Entre los dispositivos que se verán afectados por esta medida hay principalmente muchos, pero muchísimos de Samsung Y esto se debe a lo que dije al principio del video, que esta es la que más celulares vende Y es que lanzando no precisamente pocos teléfonos por año Y con un catálogo que abarca todas las gamas, todas las necesidades y todos los precios Sería prácticamente imposible que una buena parte de los celulares vendidos a nivel mundial no fueran de esta marca Aunque reitero, no solamente los afecta a ellos, también puede afectar muchísimos otros dispositivos Ahora bien, ¿Cuáles dispositivos y por qué? De acuerdo con Zach Pollack de la comunidad de soporte de Google Los dispositivos móviles con Android 2.3.7 o inferior no podrán acceder a sus servicios Esto incluye aplicaciones tales como Google Play, YouTube, Drive, Maps, entre muchas otras Esto debido a que la antigüedad del sistema operativo y los dispositivos que aún lo ejecutan Puede suponer graves fallos de seguridad que podrían poner en riesgo a muchos usuarios Por ello Google ha decidido no permitir el inicio de sesión en estos equipos Y más o menos de qué antigüedad estamos hablando Pues bueno, prácticamente todos los teléfonos del 2011 para atrás Ay TP, ¿Pero quién usa un teléfono de 2011 hoy en día? Pues te invito a que te des una vuelta por el campo, por los pueblos o algunos barrios de Latinoamérica Te darás cuenta que mucha más gente de la que crees Ahora bien, esto también significa algo bastante importante Y es que si bien el número de equipos con Android 2.3.7 activos hoy día es menor Esta decisión nos puede dar un indicio de que lo mismo se hará con versiones posteriores Y de este Android 2.3 no sigue el 3, al menos no para teléfonos Ya que el 3 solamente salió para tablets Así que muy probablemente las próximas versiones baneadas serán Exactamente, las cuatro Si bien se está solamente suponiendo, la verdad es que sí es bastante probable Y reitero, esos teléfonos viejos son usados muchas veces, la mayor parte del tiempo De hecho, por personas que no poseen recursos para comprar uno nuevo Así que con esto se les cierran las puertas a esas personas a utilizar esos equipos Porque si bien un smartphone puede funcionar tranquilamente sin servicios de Google La experiencia no es muy buena que digamos Y si no, pregúntenle a Huawei Samsung al ser el principal fabricante a nivel mundial Y sobre todo al vender la gran mayoría de teléfonos en aquellos tiempos Sería directamente el más afectado con esta medida Dejando prácticamente fuera de servicio muchísimos modelos Modelos tan emblemáticos como el Galaxy Mini o el Galaxy S2 La única solución en estos casos es básicamente comprar un dispositivo nuevo O actualizar forzosamente por medio de una custom ROM Por último quiero dejarles un mensaje Muy probablemente para muchos de nosotros Si bien no somos ricos es mucho más sencillo comprar un teléfono Pero créanme que hay mucha gente que debe elegir entre comprar un nuevo celular o comer Así que les pido nos solidaricemos con esas personas Ellos son los que se van a ver más afectados con esto Y esto se los cuento porque soy alguien que le gusta viajar bastante Y en uno de mis viajes por allá en un lugar bastante remoto de mi país Me conmovió a ver como unos niños recibían clases a medias en un teléfono bastante viejo Probablemente con esa versión de Android 2.3.7 Con medidas como estas esas personas se quedan sin acceso a internet Y en el caso de estos niños sin acceso a educación Creo que sería una buena idea visitar esas comunidades y regalarles nuevos teléfonos o PCs Déjenme saber en los comentarios si les gustaría que hiciera eso Y bueno familia eso fue todo por hoy Si es la primera vez que vienes por aquí te invito a que te suscribas Cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores Y mira estos otros dos videos que te dejo por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!